No te ves por decir, ni a un vestido No te sientas en trago, ni a un eslavo Le mulo de favor, mientras quebramos No te arremese, pero está mal herido En el techo se le clavo, como el estilo Echa bien tu ruido, vuelve a ser clavo No la cobarde es tu pie, es tu amo No te amaita, ni un plomaje, al fin del ruido No te confió que nunca es hora No te sientas en trago, no te sientas en trago No te damos la cantera No te sientas en trago, cuando la eslora No te sientas en trago, no te sientas en trago No te sientas en trago, no te sientas en trago No te sientas en trago, no te sientas en trago No te sientas en trago, no te sientas en trago Nunca ve la, nunca ve la, nunca ve la Nunca ve la, nunca ve la, nunca ve la, nunca ve la.